Hola, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Muchas gracias a todos los que llegáis aquí. Si sois nuevos y llegáis a este canal con este tema de Mon Laferte, recordar que... Bueno, recordar no porque son nuevos. Estoy haciendo la reacción a todos los temas musicales del álbum Mon Laferte volumen 1. Con esta escuchamos la tercera canción. Con la segunda, si no la habéis visto, ir a verla en mi canal. Me sacó un par de lágrimas. El cristal es un tema que no importa si escuchamos 3 mil millones de veces. Creo que vamos a sentir lo mismo. Así que me presento. Bienvenido. Yo soy Apolo Oscar, canal dedicado a la música. Yo soy músico. En este caso vamos a escuchar este disco, disfrutarlo, ver qué tal, ver cómo suenan los instrumentos. Es la primera vez que voy a escuchar este tema llamado El Diablo. Es que he escogido la versión en vivo porque seguramente va a estar espectacular. Y al final del vídeo vamos a hacer un análisis y hablar todo referente al álbum ya terminado. Así que estar atentos para eso. Mon Laferte, el tema El Diablo. Así que vamos a ver. Comienza bien. Tantas horas aguantando hasta el amareche Y aunque no quiero que aparezca siempre me vienes a ver Estás de negro siempre tan oscuro Te veo del lado y creo que me cansé No he oído tu voz, no sé ni tu nombre Me amo Quiero saber por qué te escondes en mi cabeza Siento que te amo porque te odio Yo sé que te quiero porque te temo Y sé que te busco porque me alocas Creo que te amo, creo que yo te inventé Mamá Tanto tiempo ocultando lo que siento por ti Es fundamental hacer algo para mí Eres como un ángel de la guarda Me recuerdas al diablo cuando me cansas No he oído tu voz, no sé ni tu nombre Me llaman por ti Quiero saber por qué te escondes en mi cabeza Siento que te amo porque te odio ¿Cómo? Esto es una pasada Y sé que te busco porque me alocas Creo que te amo, creo que yo te inventé Palmas arriba Y cuando me toca me vuelvo loca Las mariposas andan en el cielo Y una rebelula linfomaníaca Me rusa la boca tan demoníaca Fumaba un puro y conversaba Con un hombre ciego Yo sé que todo sucede allá afuera Pero yo tengo un mundo aquí dentro No está en mi misma parte Totalmente espectacular Siento que te amo porque te odio Yo sé que te quiero porque te temo Y sé que te busco porque me alocas Creo que te amo, creo que yo te inventé No, no Muchas gracias Los amo con todo mi corazón Y cada madre en México te amo Me parece espectacular Escuchar esto en vivo porque Siento que en vivo Esto se tiene que disfrutar totalmente al máximo En vivo esto se tiene que bailar, cantar Es que yo aquí la disfruté, bailé Y me parece impresionante Porque en la segunda canción El cristal lloré a mojo tendido O sea, se me salían las lágrimas Sigo escuchando el cristal Y sigo llorando, la verdad No les voy a mentir Pasamos del cristal al diablo Una versión reggae Una versión alegre Me parece que este álbum Está lleno de muchas sorpresas La verdad, me parece que este álbum Va a darnos de qué hablar Va a darnos de qué disfrutar Va a darnos emociones Distintas emociones Y me gusta, me gusta Explorar un álbum Explorar un álbum con ustedes Que, bueno, que ya conocéis Y que estáis viendo a mí Me estáis viendo a mí por primera vez Escucharlo Me parece fenomenal Me parece increíble Que pasamos de un sentimiento a otro Y es lo que me encanta De este tipo de artistas Como Mon Laferte Que son tan completos Que son tan preparados Que son tan buenos Que agarran cualquier género musical Y te dan algo Te dan una obra Y te dicen A mí cualquier género Me queda pequeño Porque lo puedo hacer Y lo puedo hacer bien Y por eso lo pongo en vivo Porque me gusta disfrutar De esto De estas emociones En vivo Saben O sea Nunca he asistido A un concierto de Mon Laferte Espero que algún momento Tenga la oportunidad De asistir Pero me ha encantado Este tema El Diablo Su toque Bueno Su género Es el reggae Y me encanta Como se disfrutó Como se escuchaba Mejor dicho La flauta transversal Sonaba espectacular Sonaba exquisito La verdad Aunque Todo en el reggae Me encanta Es Digamos Un ritmo Que suena espectacular Las guitarras Los instrumentos de aire La batería Ese sazón Alegre Que tiene Que porta El reggae En algunos aspectos Me gusta Me gusta bastante Yo creo que vamos a ir Explorando una obra Aquí Escuchando El álbum Mon Laferte Volumen 1 Porque Pasar De De llorar A estar aquí Bailándola Me parece un disco Que viene con sorpresas Que viene Bien cargado Que viene Mejor dicho Hay que seguir Escuchando Esta es la tercera Canción Y me parece Genial Me parece Increíble Que Que Pasamos De De dos canciones Totalmente Distinta A una Estilo reggae Saben Eso es lo que me impresiona A mí Pero me ha encantado Totalmente Una banda sonora Que acompaña aquí A Mon Laferte Unos músicos Increíbles Que Hacen este trabajo Conjunto a Mon Que tiene Un talento maravilloso Para qué Pedir más Así que bueno Si les ha gustado Esto A mí me ha encantado Esta es la tercera Canción Y siento que este álbum Va a estar lleno De muchas emociones De muchos sentimientos Encontrados Que vamos a Que voy a Digamos a conocer Un poco más De Mon Laferte En este álbum Como lo hicimos En los anteriores Que simplemente Es increíble Hemos escuchado Autopoyética Y Norma Que para mí Norma Una obra maestra Increíble Y que nos dejó De qué hablar Así que bueno Estar atentos Si llegaste hasta aquí Ya sabéis Darle like Comentar Compartir Escribir Todo lo que queráis En los comentarios Nos hablamos También podéis Ir a mis otras redes En la descripción Como también podéis Ir a explorar Los productos Que hay en la tienda De Red Google Desde camisetas Hasta muchas cosas Ir a explorarlo Echarle un vistazo Y contarme Qué tal Así que Nos vemos En la próxima